Bueno, regresamos a esta discusión que está súper interesante, quiero destacar que ya tenemos a Carlitos López, pero antes, sigo en esta conversación con Mayra López Molero. Dos cosas rapidito, licenciada. Usted nos dijo hace un instante que dejaron solo a Sixto George. ¿Quién dejó solo a Sixto George? ¿En serio que me estás haciendo esa pregunta? Bueno, creo que es una pregunta bien. La pregunta de Ricardo Rosselló y los brothers, los que usaron a Sixto George y lo acompañaban y le pedían favores. Supongo que por ahí vienen los tiros. Ahora ya no es útil. ¿Qué te parece brevemente este contrato, Mayra? Un contrato para la producción de un documental sobre el verano del 2019, que tú fuiste protagonista de ese verano. Desde la óptica de Ricardo Rosselló, eso va a ser tremendo el documental. Teatro del absurdo. Debe participar del documental también. Pero imagínese usted, nada como querer lavarse la carita, pero el pueblo sabe mucho más que eso. Too late, como dicen los federicos, los cocorocos. Muy tarde. Déjeme aprovechar su presencia para traer a la conversación al alcalde de Dorado, Carlitos López, que ha atravesado por un momento muy difícil. Él ha anunciado que ha sido víctima de un intento de kayaking. Carlitos, ¿cómo está? Bueno, agradecido del señor porque él fue nuestro escudo, del ingeniero asesor del municipio, y esta persona que estábamos precisamente, que tú sabes que he estado trabajando con lo del chorro de Maguayo, y estábamos en el paseo lineal de la entrada de Maguayo, y de la nada salió un vehículo que impactó la parte frontal del vehículo oficial, que es un jeep de trabajo, y inmediatamente los individuos que estaban enmascarados, al cual no podemos describir porque estaban enmascarados, sacaron armas y nos apuntaron, obviamente, nos dimos cuenta que era un kayaking para quitar el vehículo, porque no está rotulado, y inmediatamente dimos reversa, inmediatamente a toda marcha hacia atrás, y entonces ellos procedieron a usar las armas, e hicieron cinco disparos, pero el escudo del señor, el dios del cielo y de la tierra, desapareció esas balas, porque era a menos de 15 pies cuando estábamos empezando la marcha hacia atrás, este, esto no es un caso particular, lamentablemente, en estos últimos días, en el pueblo hermano de Tua Baja, y en Dorado, han ocurrido situaciones similares, lamentablemente a un ciudadano sí le quitaron el vehículo, este, y en esta ocasión, pues gracias a Dios salimos ilesos, y no se apropiaron de la propiedad, que no es lo más importante, y lo más importante era que salieran los ilesos, el ingeniero y este servidor, no obstante, responsablemente la policía ha tomado esto muy en serio, este, para tomar medidas, porque realmente, pues, el modo operandi que están haciendo, es uno que impacta en el vehículo, lo que tú tiendes a hacer, antes del carro, este, pero como ese hecho no se llegó a consumar, nos dio tiempo a podernos retirar de la escena, Carlito, este, a lo cual, ellos, ellos pretendían seguirnos, pero yo prendí entonces las luces de seguridad, y al ver que era un vehículo oficial, pues, retrocedieron ellos y se marcharon, posiblemente, si no fuera así, iban detrás de nosotros. Te pregunto, ¿a qué hora fue eso? ¿Eso fue a plena luz del día? Es correcto, a las tres y pico de la tarde, realmente, el paseo lineal de esa hora no es concurrido, es tres y pico de la tarde. Eso es una zona concurrida, exacto. El comisionado está, bueno, concurrido en el sentido que pasan los carros, pero el paseo a esa hora no es cuando la gente lo usa, lo usa más cerca de las cinco de la tarde. El comisionado vive a cien metros de allí, oyó las detonaciones, y yo me comuniqué por teléfono, le indiqué que había pasado el incidente, que necesitaba escorta para poder llegar al cuartel estatal, porque no sabían, ¿verdad?, si esas personas seguían con sus intenciones, lo cual, entonces, se produjo la escorta, llegamos al cuartel, y la policía, pues, hizo el procedimiento correspondiente en un asunto como este. Las realidades que es muy difícil tú poder describir, porque están enmascarados las personas, no obstante, no hay explicación racional, porque nos dispararon cinco veces, y las balas ni impactaron el vehículo, ni nos impactaron a nosotros, que no sea la cobertura de Dios. Carlos, bien brevemente, bien brevemente, porque no todos los días uno puede hablar con una persona públicamente que haya pasado por lo que tú has pasado. Cuando se pasa por ese momento, ¿qué ocurre dentro de ti? Me imagino que el nerviosismo te arropa, se apodera de tu cuerpo, ¿no? ¿Cómo lo manejaron? ¿Cómo te sentiste? Bueno, el ingeniero realmente se afectó mucho. Pues tú puedes comprender que ya por el tiempo uno tiene un poco de más interés en poder bregar situaciones de emergencia que uno se ha visto envuelto. Y lo primero que uno tiene que hacer es no perder la calma. Esto es decisión de segundo. Yo, la única alternativa que tenía era, o seguir hacia adelante, hacia los individuos, a lo cual había dos individuos apuntándonos, que si yo iba sobre el que estaba en el lado del pasajero, el que estaba en el chofer, obviamente me iba a impactar con el arma, con las balas. La única alternativa era decisión de segundo. Había que retroceder. Y inmediatamente pusimos el vehículo en retroceso a toda velocidad, sin medir a qué tú le ibas a dar atrás. Y se pudo virar el vehículo y salir de la escena. Y obviamente, lógicamente, hacia el barrio de Maguayo, que es donde más población hay. No obstante, la preocupación, aprovechando la situación, y que nadie quiera faltar el respeto a mi situación, esto también acontece porque no ha habido las respuestas que esperamos de parte del gobierno para resolver lo del chorro de Maguayo. Y estábamos buscando soluciones que la propia comunidad nos estaba dando y las estábamos evaluando. Porque es desesperante esta situación. Y dado lo triste de esto, yo reclamo que el gobierno haga acción de la limpieza del chorro de Maguayo. Carlitos, gracias. Me alegro mucho que estés bien y que hayas sobrevivido a todo esto. Un abrazo grande. Ya hablaremos más adelante con los detalles. Y quiero agradecer las cientos de llamadas de los ciudadanos, pero la gloria es de Dios que nos protegió. Gracias. Muy bien. Voy con Yailin. Adelante, Yailin. Perdina, amigos televidentes, al regreso madre e hijo fueron brutalmente asesinados presuntamente por la pareja de la mujer que tenía varias armas de fuego e historial de violencia de género. Más detalles en breve.